Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y aquí estamos viendo un nuevo vídeo para el canal y esta vez va a ser un vídeo de Skywars simplemente haciendo unas partidas de Skywars pero a continuación quiero comentaros un par de cosillas en las partidas que me iba a echar hoy, me he hecho un par de partidas tenía un vídeo pensado, otro vídeo con savers pero me ha pasado una cosa que es que he dicho pues voy a hacer un vídeo exclusivamente de esto porque me ha parecido tan bestial lo que ha pasado al votar overpowered que obviamente muchos me diréis, pero si es lo que pasa siempre cuando votos overpowered yo soy una persona a la que le gusta muchísimo jugar cofres OP ya que es una manera, por así decirlo, en mi opinión en mi opinión y por lo menos yo, si me toco overpowered, ha seguido toda la partida un montón más que nada porque las enderpearls me ayudan a ir de nisla a nisla matando a saco o me matan a mí, una de dos, no siempre mato yo obviamente pero es mucho más rápido, salvo por la gente que toma overpowered como campear muchísima gente toma overpowered como campear que dan un montón de bloques, que dan un montón de armadura, manzanas OP pues dicen, me hago un bunker y de aquí no me saca nadie con las flechas de retroceso o la espada de empuje y ya está y hay gente que OP se lo toma así pero realmente OP, en mi opinión, agiliza el juego si eres bueno en Minecraft yo no digo que yo sea bueno en Minecraft, pero yo lo que pretendo con OP es hacer las cosas mucho más rápido y mucho más salseantes, es decir, ir a saco y la gente hace todo lo contrario y es lo que ha pasado en la partida que os quiero mostrar a continuación, así que ya veréis porque es que me ha dado para un vídeo entero simplemente el mostraros lo que hace alguna gente en overpowered yo sí es verdad que al principio he permanecido un poco en mi isla uno, porque no me ha tocado underpel dos, porque no tenía ni pechera ni manzana de noche aún así, desde mi isla me he cargado a bastantes y no falta más, o sea, perdón, no falta más no sé qué he pretendido decir ahí y no queda solo con eso que al final de la partida, cómo no, está el típico que se hace un mini bunker y de ahí no lo mueve ni Peter así que ya lo veréis en el vídeo, os vais a aburrir un poco yo creo que al final no os recomiendo que os lo veáis entero porque es que yo por lo menos me he cargado bastante grabándolo así que espero que os haya gustado si os ha gustado, manita arriba, comentad qué os parece y qué pensáis sobre overpowered en Minecraft y nos vemos en el siguiente vídeo os dejo con el vídeo, venga y aquí estamos en la siguiente partidita y os prometo que esta partida va a ser la partida, no va a ser cualquier partida va a ser la partida y es en el mapa de Nether que hace un montonazo de tiempo que no juego voy a confiar en los dos cofres que tenemos en nuestra isla son solo dos cofres pero voy a confiar en ellos y me voy a coger el kit de la espada no quiero otro kit, quiero el kit de la espada porque así que con ella podemos reventar no, han votado overpowered por favor que no salga overpowered, eh uno, vale, ya somos los doce madre mía, como salga overpowered en este mapa si en este mapa overpowered es imposible poder jugarlo a ver, confiamos, eh, confiamos por favor, normal normal, normal oye, overpowered, sale tócate las narices vale, pues pues, 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 pues para adentro ah, que tenemos tres cofres yo pensaba que había dos tenemos que coger las cosas rápido y ponernoslas porque nos pueden saltar nuestra isla de una manera muy, muy rápida así que nos vamos a poner espada de daño 12 arco de retroceso no tenemos mantanas chetas así que nos ponemos las normales y esto vamos a subirnos aquí a asomarnos un poco vale, uno fuera ya tiramos a uno ya tiramos a otro ya tiramos a otro vale, lo único bueno es que estamos tirando a mazo de gente pero, ¿qué pasa? ¿no llegan las flechas o qué? vale, ya tiramos a otro ¡no! 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 vale, nos hemos cargado casi a media partida con las flechas que hemos tirado ahora vamos a tirar a ese ¡eh! como tenga overpower va a ser lo mejor o sea, como tenga overpower, digo como tenga ¿este es el juego de poder? este sí no, nos hemos quemado ¡no! vale que nos quemas que nos queman la isla vamos a ponernos el pico aquí ¡no! ¡podemos! ¡podemos! ¡podemos, chicos! a ver ¿tú qué? ¿se nos queman toda la isla? vale, por detrás no nos viene nadie, ¿no? vamos a picar por aquí vamos a poner este cobre aquí vamos a hacer ahí la del arco la del arquero vamos a pegar este bloque para poder ¡ah! nos viene de atrás, creo vale, y es que estamos bastante encerrados o sea, no podemos hacer nada y aquí todo el mundo campea cuando es overpower y yo odio campear así que nos vamos a ir a por los de la isla compañeros Dios, es que nos revienta o sea, nosotros no tenemos armadura y nos revienta compañeros, nos revienta vale ¿qué podemos hacer? pues no tengo ni idea a ver piensa, piensa, Kiron, piensa vamos a romper esto vamos a ponernos aquí y vamos a hacer traca es que lo único que podríamos hacerlo realmente sería tirarlo pero a ver cómo lo tiramos voy a poner este bloque aquí y... es que ¿qué hacemos? para que dan solo cuatro realmente me he cargado sin exagerar a mazo de la partida o sea quiero ganar esta partida quiero ganarla porque quiero que la veáis ¿cómo le podemos dar a ese? a ver si hacemos un poco así para abajo así a ver si un poco más ahí le he dado le he dado arqueamos un poco ahí nada, nada le hemos dado solo una y la verdad es que es muy difícil darle si está justo detrás de la pared pero bueno si arqueamos un poco hacia arriba y está bastante lejos le podemos lograr dar así que bueno solo nos queda uno ahí otro aquí que no tiene pinta vale, lo han tirado lo han dado desde atrás creo ¡ah! que lleno en medio vale, vale, vale no sabía que había en el medio vale, solo quedan dos ya es que lo malo es que claro, si te toca underpeel es fácil no campear si te toca underpeel es fácil campear no te fastidia se pone en medio campear ¡eh! ¡eh! si tuviera underpeel ¿y ahora yo qué hago? no vale no vale ya me he quedado fuera de combate ¿y ahora yo qué? ¿y ahora yo qué? ven ven a por mí ven a por mí ven a por mí si sabes que tiene más posibilidades ven a por mí ¿sabes que me vas a ganar? no campees por favor no amigo madre mía no me lo puedo creer y se me va a poner allí a campear no me lo puedo creer esto es impresionante voy a tener que ir hacia él así como un tontito di que sí compañero di que sí eres un pro jugando al minecraft uff eres un pro jugando al minecraft y me quedo sin flechas esto es acojonante acojonante no lo siguiente acojonante no esto es más que acojonante tío más que acojonante ¡ah! pero ven a por mí intenta matarme haz algo no te quedas ahí parado por favor muévete al menos muévete si tampoco te pido tanto solo muévete es que no me lo puedo creer se va a quedar ahí todo el rato tírame flechas di que sí al menos yo tengo dos yo tengo tres con esta no es mucho pero bueno es que es lo único que voy a hacer ya ir cojiendo de flechas de la que las vayas lanzando tío juro que no tengo espada de daño ¿en serio? ah sí esta es que se va a quedar ahí campeando todo el rato es que no me lo puedo creer tío no me lo puedo puto creer es que encima no me va a dejar de hacer puente ya verás va a estar con las flechitas todo el rato además como él tendrá 20.000 stacks que está en medio a ver mírale 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 cada vez que hago puente con las flechas pesado joder es que no me puedo acercar cada vez que me acerco me lanza flechas y es que no quiero morir no quiero morir y menos a mano de un campero no me niego me niego no quiero mírale qué pesado si es que encima es malo es que encima es malo tócate las narices es que no es que me niego tío me niego a morir en manos de él es que paso mírale 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 por favor mírale para de campear ven a por mí si eres tan valiente ven oh me niego tío me niego es que estoy por quedarme aquí y esperar a que venga no puedo no puedo con los camperos de esta así no puedo tío me estreso muchísimo ven ven y te mato aquí ven es que madre mía no tengo que jugar normal a ver ven te espero mira qué pesado mira qué pesado pero quieres aprender a jugar tienes que hacer puente sí sí muy bien venga pon otro bloque otro bloque ahí muy bien otro bloque venga te dejo que hagas puente venga otro otro ahí muy bien sí muy bien muy bien haz puente haz puente bien por lo menos sabes hacer puente ya más o menos venga haz puente venga sí otro bloque venga otro otro sí 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 otro 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 sí venga pon bloques madre mía es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer venga sí haz puente venga corre puente muy bien sí sí se va a poner bloques y todo venga venga sí sigue así muy bien muy bien perfecto más más puente venga corre corre más puente corre corre sí 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 corre que no me lanzes flechas pesado que vengas a pegarte venga sí sí puente muy bien vale has puesto un bloque y te vas corriendo porque tienes miedo que yo quiero pegarte a espada ven muy bien si pones bloques sabemos todos que sabes la cosa es que que vengas a por mí ¿vas a venir o qué? este chaval no está bien de la cabeza quiero pegarte quiero pegarte quiero pegarte 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 ven sí sí ¿sabes que quieres venir? sí ¿seguro? ¿vienes? ya puedes saltar yo creo ah no 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 puedes saltar ¿qué dices? ¿qué dices? pensaba que sí pensaba que sí pero voy a acabarle yo el puente porque veo que el chaval pues no lo da para más mira qué pesado mira qué pesado mira qué pesado mira qué pesado tenía botas sí ¿no? sí 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 no no que no estaba haciendo un puente que se estaba haciendo una base no no dime que era un puente y no una base dime que era un puente y no una base vale vale es puente es puente es puente ¿qué hace? tiene la cabeza torcida ahora también tendrá la ya verás eres muy malo eres muy malo pero dame alguna flecha vale menos mal estando completamente eficaz fallado cuatro flechas máquina madre mía el vídeo va a ser el campero de la historia no me lo puedo creer haz puente pesado haz puente que ya llegas casi menos mal menos mal menos mal ya llegas ya llegas ya llegas si es que ya llegas vale pues entonces en cuanto venga me tienes tan hasta las narices que en cuanto bajes te voy a llegar tal arcazo que te vas a ir a Andorra ya verás te sigo esperando eh que pesado el chaval que pesado vendrá algún día ¿sabes? algún día vendrá si eso si eso pasa mañana madre mía y ya era hacerse base todos hazte los huevos venga di que si pega flechas pega si es que encima eres noob eres noob que eres muy malo 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 maldita sea o sea ¿os lo podéis creer? ¿os lo podéis maldita mente creer? o sea si 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 estáis jugando al minecraft o acabáis de empezar hace poco a jugar al minecraft o sea lo peor que podéis hacer es hacer lo que ha hecho este hombre uno es perder tiempo de vuestras vidas a lo tonto dos me parece absurdo jugar así porque es que así no te diviertes así simplemente pierdes el tiempo no haces otra cosa que perder el tiempo y tres quedas en ridículo lo siento pero quedas en ridículo porque habéis visto al final que no me dejaba ni hacer puente me he tenido que quedar en mi isla porque si no no quería que ganase un campero me he tenido que quedar en mi isla y el tío haciéndose bases puente bases puente y lo habéis visto al final ha sido simplemente lanzarle un par de flechas y a chuparla así que bueno espero que os haya gustado el vídeo la verdad se ha hecho muy largo por culpa de este gran campero así que ponedme en los comentarios si a vosotros os molesta o no os molesta que pasen estas cosas porque a mi me saca de quicio así que bueno espero que os haya gustado si os ha gustado manita arriba espero que comentéis el vídeo que comentéis que os parece también espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós